Pasa la vida Pasa la vida Pasa el cariño Jugamos un amor eterno y luego Pasa el cariño Jugamos un amor eterno y luego Pasa el cariño Pasa el cariño Y apenas contendemos que es un tiempo que no quisimos Y apenas contendemos que es un tiempo que no quisimos Pasa el cariño Igual que pasa la corriente En el río cuando busca el mar Y el camino es diferente Aquí donde me quieran llevar Pasa la gloria Pasa la gloria Y de que de tu obra Llega no queda ni la memoria Y de que de tu obra Llega no queda ni la memoria Pasa la gloria Porque pasa la corriente En el río cuando busca el mar Y el camino es diferente Aquí donde me quieran llevar Pasan los años Pasan los años Pasan los años Se va la juventud calladamente Pasan los años Se va la juventud calladamente Pasan los años Pasan los años Pasa la vida Con su triste Cárgame de ese caño Pasa la vida Con su triste Cárgame de ese caño Pasan los años Y de que pasa la corriente En el río cuando busca el mar Y el camino es diferente Ahí donde me quieran llevar ¡Gracias!